Hola a todos. Lamentablemente Tenero3 está un poco enfermo pero yo hoy le ayudaré con este video. Ese cabrón ya me contagió, jeje, el video es de The Police, Synchrony City 2. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!